Yo vivo en una guagua de transporte público y montada en la parte de adelante del vehículo, se monta una señora en la esquina del siglo XXI y era un poco gorda una señora mayor. Ella estaba muy incómoda, yo la traté como de ayudar para que ella se sentara un poquito más cómoda en el asiento. Y en ese momento cuando yo la fui a ayudar, en un descuido ella me sacó el monedero, en ese mismo momento yo no me di cuenta cuando ella lo hizo y yo seguí el camino. Entonces cuando ya yo voy a quedarme en la parada, saqué a buscar mi monedero, veo que ya no lo tengo, empiezo a buscarlo desesperada, yo pasé entonces al banco, al primero, al Ban Reserva y cancelé la tarjeta, luego fui al VHD y yo entendía que ya eso había quedado ahí y la suspendí. Pues cuando yo llego a mi casa me llega un mensaje al celular de que me han tramitado una compra en Antony Muebles y yo llamo al banco en ese momento, la compra era de 25.700 pesos. Cuando yo llamo me hacen el reporte, al igual, entonces cuando ya, ¿verdad? Yo llamé, hice el proceso, el banco me está desestimando, me dice que como yo no, la pasaron antes de que vean, de que vean, de que ya la habían pasado, antes de que yo la había reportado, claro que va a pasar antes de, porque fue un robo, eso no fue, entonces al igual me hicieron con la de Santa Cruz. Entonces en sentido general, ¿cuánto? ¿Qué consumieron? Casi 60.000 pesos, en un licor 26.300 y en una mueblería 25.700. ¿Tú te recuerdas del físico de esa persona? ¿Cómo era? Una señora mayor, media gordita. ¿Ella andaba sola? No, andaban con un señor. Entonces te percataste luego cuando te montaste a Fuerza del VH? Cuando ya me bajó, ya ahí fue que empecé a buscar mi monedero. ¿Qué pedirían las autoridades antes de este hecho entonces? Bueno, a la gente que tenga más cuenta, porque a mí me pasó porque era una persona mayor y yo no pensé nunca de que una señora iba a hacer eso, y a que seamos un poquito más conscientes con las entidades, porque aún yo teniendo el video, los bancos me están asumiendo el pago a mí. ¿En qué ruta fue? Ella se quedó frente a la Villini, en la ruta que viene del San Vicente, no sé qué ruta es. Aparte de esos documentos, de esas tarjetas, ¿qué más tenía tu monedero? Mi cédula de identidad, mis tarjetas de débito, del cobro, y las de código, las tarjetas de código. ¿Y ya tiene gran efectivo? Sí, casi 2.000 pesos. Bueno, ¿de dónde tú eres? De Santo Domingo, pero vivo en Castillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!